Lección 2. Pronunciación. Parte 1. Vocales. A, E, I, O, U. Vocales. A, E, I, O, U. A, agua. A, agua. E, elefante. E, elefante. I, Italia. I, Italia. O, oso. O, oso. U, unión. U, unión. Parte 2. Consonantes con un solo sonido. Consonantes con un solo sonido. B, barco. B, barco. D, día. D, día. F, forma. F, forma. H, letra, muda. H, letra, muda. Hola. Hola. J, Japón. J, Japón. K, kiosco. K, kiosco. M, madre. M, madre. N, noche. 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 P, palabra. P, palabra. P, palabra. Q, más UE, más UI. La U es muda. Sonidos. Q, qué, qué. Letra Q, más UE, más UI. La U es muda. Sonidos. Q, qué, qué. Queso, quién. Queso, quién. S, sol. S, sol. T, taxi. T, taxi. V. Sonido B. Vida. Z. Zoología. Zoología. Parte 3. Consonantes con varios sonidos. Consonantes con varios sonidos. C. G. L. R. W. X. Y. C. G. L. R. W. X. Y. Letra C. Tres sonidos. Tres sonidos. Más A. O. U. Sonidos. K. 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 K Letra G, dos sonidos, cuatro casos, más A, O, U, sonidos, más E, I, sonidos, más U, más E, I, sonidos, la U es muda, sonidos, más U con diéresis, más E, I, sonidos, repito. Ejemplos. Guepardo, guitarra, guepardo, guitarra. Güegui, G más U con diéresis, más E, I, sonidos, güegui. Cigüeña, pingüino, cigüeña, pingüino. L, dos sonidos, L simple, como la L italiana, L doble, L, sonido similar a GL en italiano, por ejemplo en L, repetimos, L, dos sonidos, L simple, como la L italiana, L doble, L, sonido similar a GL en italiano, por ejemplo en L, ejemplos. L, luna, hola, luna, hola, L, L doble, L, llave, pollo, llave, pollo, también, llave, pollo, llave, pollo, llave, llave, pollo, pollo. Letra R, dos sonidos, R simple, entre vocales, y al final de palabra, vibración suave, R, R. R doble entre vocales, y R simple al principio de palabra, vibración fuerte, R, R. Repito, R simple entre vocales y al final de palabra, vibración suave, R, R doble entre vocales, y R al principio de palabra, vibración fuerte, R. Ejemplos, R, vibración suave, oro, trabajar, oro, trabajar. R, vibración fuerte, R, vibración fuerte, R, rojo, arroz, rojo, arroz. Letra W, dos sonidos, solo en palabras extranjeras, solo en palabras extranjeras. Palabras que vienen del inglés, sonido U. Palabras que vienen del alemán, sonido B. Palabras del inglés, U, palabras del alemán, B. Whisky, Wagner, Whisky, Wagner. Letra X, tres sonidos. Entre vocales, X. Al principio de palabra, S, caso especial, México, sonido J. Repito, entre vocales, X. Al principio de palabra, S, especial, caso, México, J. Taxi, xilófono, mexicano, taxi, xilófono, mexicano. Y, dos sonidos. En general, similar a la G italiana en GENTE, pero más suave, Y. Al final de palabra, igual que la vocal I. Repetimos, Y, dos sonidos. En general, similar a la G italiana en GENTE, más suave, Y. Al final de palabra, igual a la vocal I. Ejemplos, yo, hoy, yo, hoy. Parte 4. Acento. Acento. Palabras con acento gráfico. Palabras con acento gráfico. El signo muestra el acento. El signo muestra el acento. Café. Árbol. Médico. Café. Árbol. Médico. Palabras sin acento gráfico. Sin acento gráfico. Uno. Palabras que terminan en vocal N o S, tienen el acento en la penúltima sílaba. Palabras que terminan en vocal N o S, tienen acento en la última sílaba. Palabras que no terminan en vocal N o S, tienen acento en la última sílaba. Madrid. Papel. Amar. Madrid. Papel. Amar. No olvides suscribirte. Non dimenticare de iscriverti. Papel. No olvides suscribirte. Mi Rita no mía. Mir 88 no mía. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Amanitir. Solo. Escribirte.